Bueno, y a todo esto, digo, les voy contando, digo, ya tengo del otro lado de la línea, Julio Irurueta, concejal del PRO de la Ciudad de La Plata, yo también, digo, en este marco de los 10 años de kirchnerismo, para hablar, digo, su visión, digo, de lo que los kirchneristas llaman la década ganada, y también para hablar algunas cosas de la Ciudad de La Plata, ¿no? Porque, digo, cuando querramos acordar, vamos a estar a dos meses en las inundaciones, y, la verdad, ha habido ayuda, pero no ha habido respuesta ni tampoco soluciones, o un plan concreto, decir, bueno, en tanto tiempo tal cosa, en tanto tiempo tal otra. Julio Irurueta, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Radio Plus, la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos, buenos días. ¿Cómo andan? Gracias a ustedes por la comunicación. No, por favor, y así lo voy a decir al aire, te pido disculpas al aire, yo te había invitado primariamente al piso, y no me di cuenta que era 25 de mayo, entonces, bueno, digo, te pido disculpas por haberte reformulado la invitación, decirte, no vengas, te llamamos por teléfono para hacer el programa más ágil, si no me hubiera gustado, bueno, lo vamos a hacer prontamente, venir acá y charlar largo, y charlar, digo, largo, mientras tomamos un mate. ¿Cómo se supone? Digo, primera pregunta, eso, digo, voy buscando distintas voces oficialistas, opositoras de distintos partidos políticos, y bueno, digo, ¿cuál es tu visión de estos 10 años de gobierno del kirchnerismo? Primero de Néstor y mandato y medio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo, Carlos, que como todo gobierno, ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, y también habría que dividirlo en dos etapas, que creo que el punto de inflexión está en el pre-conflicto con el campo y el post-conflicto con el campo. La primera etapa estábamos saliendo de una crisis muy profunda, en la cual siempre es, a mi criterio, mucho más fácil reducir el desempleo, por ejemplo, o reducir la pobreza cuando estás en un 50%, que cuando ya llegás al 15%, al 12%, al 13%. Eso pasa en todas las variables de la economía y de la socio, mirándolo socialmente, ¿no? En la primera etapa es mucho más fácil de salir que mejorar cuando llegás a cierto nivel. Entonces yo creo que en ese momento lo que hizo el kirchnerismo, las políticas que adoptó fueron muy buenas para salir de ese momento de crisis extrema, yo diría, la más profunda que sufrió en nuestro país. Creo que también es destacable todo lo que hicieron respecto de la ciencia y la tecnología, la nueva visión a lo que es la ciencia, más adoptada, más cerca de las necesidades de las empresas con una mirada al futuro, eso me parece muy bueno, y es algo que nadie destaca del kirchnerismo. Todo lo que hicieron con el CONICET, por ejemplo. Lo que han hecho en las universidades me parece muy bueno, la Universidad Nacional, se han modernizado muchos edificios, creo que hay buena inversión por ahí, no sé si está del todo bien gastada, pero creo que hay una buena inversión ahí. Accignación Universal por Hijo lo destacaría, pero también mirando las cuestiones malas, que creo que arrancan más con Cristina que con Néstor, tienen que ver con la búsqueda de una sociedad enfrentada, tiene que ver con ponerte en una situación, en una postura de que si no estás conmigo sos el enemigo, por lo menos es lo que yo percibo. Y después la negación de problemas que vienen de la mano, o sea, se cristalizan cuando uno ve las estadísticas del INDEC, y cuando uno niega problemas, generalmente las soluciones a las cuales se llegan no son las adecuadas. Y lo que estoy seguro es que la gente que llega a determinados niveles de poder no son tontos, son gente inteligente. Entonces yo estoy convencido que el problema lo conocen. La pregunta es por qué no se busca la solución, ¿no? Y esto me estoy refiriendo a los índices de desempleo, a los índices de pobreza, a los índices de indigencia, a la inflación, y detrás de todo eso, Carlos, nosotros no tenemos que parar de vista que en esos números hay personas. Bien. Digo, en esto, digo, es eso, digo, yo lo que buscaba era eso, era tu opinión, tu visión de esta situación, y coincido con vos, digo, detrás de cada problema que hay, hay personas, digo, y si no se le da la solución correcta, siguen en el problema. Y te pregunto esto, digo, ¿cómo estás viendo la ciudad? ¿Cómo estás viendo la gestión? La verdad, digo, voy a decir así, digo, fuiste muy cauti y muy moderado, este, respecto al, a la década kirchnerista, digo, este, digo, te pregunto, digo, ¿cómo estás viendo la gestión, un broguerlo después de este desastre que sufrimos en la ciudad el 2 de abril? O como la veías de antes, digo, y este desastre estaba latente, ¿no? Mirá, tengo que ser muy sincero, yo creo que si hubiese sido cualquiera de nosotros, del intendente de la ciudad de La Plata, una lluvia de trescientos y pico, trescientos setenta milímetros, seguramente algún daño nos hubiese causado. Ahora, de lo que estoy convencido, Carlos, es de que si se hubiese tomado las precauciones, no para una lluvia de tres setenta, porque era impredecible, pero sí para una lluvia de ciento cincuenta, o de ciento setenta, que ahí sí tenés un montón de antecedentes, los daños no hubiesen sido los que fueron, y no me refiero solo a los materiales, sino también a la cantidad de fallecidos. Entonces ahí, claramente hay una falta de previsión total, una falta de armado de equipos de contingencia, hoy estaba leyendo una nota que salió en el Día de la Nación, perdón que lo nombre, No, no, por favor. Pero me parece muy interesante, que es algo que yo había destacado en la rendición de cuentas del año pasado, no, del anterior, que el COEM, que es el Comité de Emergencia Municipal, subejecutó, de la plata que le habían asignado, no gastó el 98%, ¿sí? El 98% del presupuesto que le tenían asignado al COEM no lo gastó durante los años 2009, 2010 y 2011. Y en el 2012 no gastó un solo peso, o sea, subejecutó el 100% de su presupuesto. Estamos hablando de cuatro años, 2009, 2010, 2011 y 2012. En el 2013 se llevaba gastado al momento de la inundación el 0,01% del presupuesto. ¿Está bien? Sí, 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 te estamos siguiendo perfectamente. Ahí, y el COEM es el que tiene que articular, el Comité de Emergencia es el que tiene que articular los planes de contingencia, el protocolo de actuación frente a cualquier tipo de tarea, no te digo solo una inundación, te digo, no sé, un escape de gas en una escuela, por ejemplo. Frente a eso, el COEM subejecutó todo el presupuesto prácticamente. Entonces, ahí te da una visión clara, un ejemplo de la importancia que se le daba a un posible, a una posible catástrofe o tragedia en una ciudad. Dicho esto, hay que aclarar también que todos los arroyos y sus cuencas son de jurisdicción provincial. Y que las obras que hay que hacer sobre ello para que la plata no sufriera inundación, insisto, no con 3,80, sino con 150 milímetros de agua, corresponden a la provincia de Buenos Aires. Son obras millonarias que el presupuesto municipal no alcanza para financiar, pero no estamos en condiciones de la municipalidad de tomar crédito internacional, como está diciendo el intendente. Así que en ese sentido creo que también hay un grado de responsabilidad tremendo de la provincia de Buenos Aires y queda a las claras que después de la inundación quien primero sale a limpiar el arroyo es justamente y anunciar los que van a hacer obras una vez más un anuncio es la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí deja a las claras que la responsabilidad de la obra pública sobre el arroyo del Gato, el arroyo Maldonado, el arroyo de Rodríguez, el arroyo epológico que no se nombra mucho en los medios, pero es el arroyo al cual derivan las aguas del arroyo Maldonado que fue la causal de inundación en toda la zona de Villa Elvira y Alto de San Lorenzo.